El Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvió con un punto bajo el brazo de su visita a Zaragoza el pasado viernes. Los de Maca remontaron un 3-1 de favorable en el último minuto para sumar su décimo dígito en la tabla clasificatoria. Jesús Rodríguez, con dos goles consecutivos en los últimos segundos, se convirtió en el héroe de los cordobeses. Pintaban bien las cosas para el Córdoba Patrimonio cuando se adelantó en la segunda parte por medio de Pablo del Moral, tras una fantástica jugada individual de Manu Leal. Poco le duró la alegría a los blanquiverdes que observaron como Víctor Tejel igualó el partido con un disparo lejaro que no pudo despejar Cristian. A siete minutos del final, Retamar, que volvía tras lesión, puso por delante al cuadro maño con una espectacular volea tras un saque de esquina. Más cuesta arriba se le pondrían las cosas a los de Maca con el 3-1 obra de Esteban a tres minutos de final del choque. Sin embargo, cuando más difícil lo tenía el Córdoba Patrimonio, demostró por qué se dice en toda España que practica el mejor juego de cinco de la liga. Jesús Rodríguez anotó el 3-2 en boca de gol tras una asistencia del capitán Manu Leal y, restando unos segundos para el final, batió por bajo al portero aragonés, de nuevo para establecer el definitivo 3-3. Ya son diez los puntos en el casillero de los de Maca que descansarán esta semana tras disputar el duelo adelantado de la novena jornada ante Oparulo Ferrol, hace unas semanas donde ganaron 3-2 en otro ejemplo de lucha y de fe hasta el final. Cinco son los puntos de ventaja de los cordobeses con el descenso tras un tercio de competición transcurrida.